¡Hai, hai! ¡Añón! El caso es que después de que Rairo hiciera el make-up recreation de Suke Llamada, de Geisy Jump, en la canción de Guess Who, Honey Bee, pues a mí me apetece hacer también un make-up recreation de Geisy Jump. Y Rairo, pues sí que tuvo la ropa roja para hacerse el traje y todo, fue maravilloso, si no la habéis visto, corredo a su vídeo porque es maravilloso. Pero bueno, lo dicho, yo voy a hacer un make-up recreation de Chine & Yuri en Kemonotobara, entonces voy a ver cómo me sale porque en realidad no es un maquillaje muy difícil, pero no sé, quiero esforzarme un poco. Así que bueno, deseadme suerte y suscribíos al canal, dejad vuestros comentarios, like, espero que a todos os guste el grupo de Geisy Jump, que es mi grupo favorito. Y vamos al lío. A ver, lo primero va a ser, pues, corrector y eso, yo estoy un poco nervioso. Bueno, deciros que antes de todo esto, pues yo me he preparado la cara, me he puesto cremitas y esas cosas, ¿no? Y ahora pues voy con el corrector. Que no sé por qué últimamente tengo la cara bastante más lisa de lo que suelo tenerla. Así que pues solo voy a utilizar el corrector de Chusei en algunos sitios, para las ojeras sobre todo. Vamos a intentar un maquillaje japonés, es que, uff, ya sabéis que los japoneses son súper pálidos y una piel de estas de porcilana, porcelana. Cada vez utilizo una bitirender distinta, en unas cuantas, ¿vale? Además tengo que decir que hoy voy a estrenar un juego de brochas nuevecito que tengo. Bueno, pues como ya hemos terminado con esto, vamos con el ojito. Lo primero de todo, voy a ponerme polvitos para sellar esto, porque en el ojo no voy a utilizar base. Así. No hay que presionar mucho, ¿sabéis? O sea, no haces... Y ahora vamos a ver, China en Yuri, si es que es un casito especial este crío. Lo que yo veo de la foto es que un ojo lo lleva maquillado y el otro no, eso para empezar. Es rojito y en el otro lo que lleva es el e-liner hecho, pero solo por dentro. Así que voy a empezar con el ojo que no tiene maquillado, que es el derecho. Y solo tiene e-liner, pero es por dentro. Yo utilizo un lápiz retráctil, ¿vale? Tengo la sensación de que estoy aquí. Ahora. Uff. Y ahora vamos a hacerlo desde arriba, que es más difícil. Qué máquina soy, si es que soy la leche. Lo he hecho a la primera y sin equivocarme. Esto sí, de hecho sí, porque el otro lo tiene así un poquito hacia arriba y este no, porque solo tiene el e-liner en la marca de agua. Y ahora vamos con el otro, que va a ser un poquito más difícil. A ver, vamos a coger mis brochitas nuevas, que son estas, que son de una marca coreana, que se llama... C o C, que son estas mis brochitas nuevas. Me da penita, o sea, me da hasta pena utilizarla. No, 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 no. Vamos a ver. Necesito... Bueno, lo que iba de la paleta NYX Ultimate, el rojito este, voy a coger y es en el ojo izquierdo de la mitad del ojo. Uff, no veo una mierda Creo que no he cogido porque me está dando miedo de utilizar la brocha Y creo que no he cogido apenas Veis, ahora sí he cogido A ver, si es así y lo llevo Hasta aquí, así, hacia arriba De tal forma que se queda así Puto chino, no sé qué precioso Ahí, ¿veis? Lo que pasa es que Ahí Perfecto, ahí, guay Me gusta Ay, bueno Y ahora pues tengo que hacer el eyeliner Con el lápiz retráctil Hacemos la línea de la marca de agua Por aquí Sí, de hecho Me acabo de dar cuenta De que lo tiene muy marcado aquí también Así que bueno, voy a marcar yo también mucho ahí ¿Ves? Ahí Con el puntito aquí más marcado Pues aquí lo mismo Hay que marcar este puntito de ahí Y este como si tiene por arriba Bueno, voy a hacer primero Uff, uff, ya no, no, no atino Vamos a dejarlo ahí Me voy a acabar metiendo el eyeliner en el ojo Y bueno Ahora vamos a intentar no cargar el maquillaje Porque tiene una pequeña curvita Vamos a ver Tiene una pequeña curvita aquí Hacia arriba Para rasgar más el ojo Así Oh Dios, me gusta Vale Menos malo, no le he liado mucho Vamos a usar La base Esta De Eskin 79 de naranja Que es una BB Cream Tiene un montón de bases distintas La verdad Vamos a ver Ya sabéis Yo soy muy rosa Algo más oscurito Son japoneses Esas cosas Así que voy a intentar A ver si lo consigo Que tampoco está claro Porque claro Ellos tienen una iluminación Diferente Tienen un contorno muy marcado Así que vamos a ver Si lo consigo Lo primero Con esta brocha Que también la voy a estregada Voy a Darme un poco De base Más natural Que Para evitar brillos Es súper suave Esta brocha O sea No esperaba que fuera tan suave La verdad No estoy acostumbrado A brochas tan suaves La verdad La verdad Que lo del ojo También era muy Muy suave Bueno Y ahora Vamos a usar Un contorno A ver El contorno este Porque yo estoy acostumbrado A la otra brocha Que no sé por qué No la estoy utilizando A ver si la lío un poco En verdad Esta brocha Es muy buena Para hacer el contorno Pero es la primera Que me estoy haciendo Tanto, tanto contorno Así que no sé qué decir No sé si me saldrá bien o mal Vamos a quitar este A ver si queda mejor El pelo ni de coña Me va a salir Pero bueno Vamos a dejarlo así Un poquito apañado Y listo Bueno Pues Este ha sido el maquillaje Creo que lo más complicado Era el ojo Y No ha sido tan complicado Así que Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros al canal La canción es maravillosa Es de mis canciones favoritas Y espero ver vuestro like Vuestros comentarios Chao